¡Loma Miranda! Exigiendo un decreto que leve a Loma Miranda la categoría de Parque Nacional, que se ha destituido el director de minería y que no se toque el código laboral, cientos de personas marcharon desde el Parque Independencia hasta el edificio del Huacal. Los convocantes advirtieron que no desmayarán hasta que se le preste oído a sus reclamos. Para que el presidente de la República definitivamente tome acción en relación con este tema, trase una orientación al Congreso y definitivamente se apruebe el proyecto de ley que declara a Loma Miranda Parque Nacional. Deploran que aunque diversos estudios ambientales han arrojado la no factibilidad de la explotación minera en Loma Miranda, el gobierno aún guarda silencio. El ministerio siempre ha sido ambivalente y más bien lo que uno ve es que se inclina por la explotación. Por tanto, solamente la presión del pueblo, la movilización del pueblo puede impedir que Loma Miranda sea explotada. Asimismo, miembros del Falpo exigieron la cancelación del director de minería por entender que el mismo no representa los intereses del pueblo. El director de minería es un pensionado, es un jubilado de Falcón. Esta actividad se realiza de forma simultánea con una vigilia que se desarrolla al pie de Loma Miranda encabezada por líderes religiosos y asociaciones populares. Los manifestantes advirtieron al empresariado dominicano que de ninguna manera permitirán un retroceso en el código laboral. Noris Vicioso, Noticias 23.